revelan detalles de las noches que angélica ribera pasa con el guero castro parece que la ex primera dama angélica ribera al igual que su ex no perdió el tiempo ya que mientras su matrimonio con enrique peña nieto estaba en crisis ella se refugiaba en los brazos del papá de sus hijas el productor josé alberto el guero castro según publicó tv notas la actriz solía pasar algunas noches en casa donde vivió con su ex esposo esto durante los festejos en familia por la fecha de cimbrinas una amiga de la actriz reveló a la revista que ahora que la gaviota está divorciada el vínculo entre ellos se avivó la testigo platicó que las cosas entre el guero castro y la gaviota se dieron ya que después de haber estado juntos por años se tiene confianza y siempre ha existido un cariño especial entre ellos pues no terminaron mal la amiga de angélica ribera comentó que la pareja nunca estuvo distanciada del todo ya que con el pretexto de que tienen hijas en común ella iba a la casa del guero pero después de su divorcio ha ido con más frecuencia han intentado que no la vean los vecinos pero no pueden pasar desapercibida porque llegan con sus camionetas y escoltas antes se quedaba solo por horas pero ya después las visitas han sido hasta pasada la noche señaló que la relación entre ellos no es nada formal ya que si sus amigos familia y los medios se enteran saben que serán la comidilla pues con eso confirmaría que su matrimonio con peña nieto era únicamente un arreglo sobre la pareja de el guero la amiga de angélica ribera dijo que no tiene nada serio con nadie y aseguró que no afecta lo que ella tiene con el papá de sus hijas lo de ellos seguirá aunque la gaviota quisiera encontrar a alguien es difícil que un hombre sienta algo real ya que no dejan de verla como una oportunista por casarse con el ex presidente de méxico concluyó